Nissan, representada en el Perú por Maquinarias S.A., anunció la llegada de la nueva versión de su popular sedán, Nissan Sentra 1.8 Modelo 2017. Desde su llegada a nuestro continente, el nuevo Nissan Sentra ha experimentado una importante evolución y también se convirtió en un actor principal en las ventas. El Nissan Sentra 2017 llega con un rediseño, empezando con un renovado exterior y la incorporación de un conjunto de tecnologías de apoyo en materia de manejo y seguridad. Tú sabes que venimos años con el Sentra, tenemos un auto de más de dos generaciones y esta es la séptima generación. Es un auto totalmente renovado y es el modelo 2017. Bueno, este Sentra es un motor 1.8, este Sentra ya tiene todo el diseño y los parachoques delanteros y traseros y la máscara frontal que son el tema del V-Motion del tema de Nissan. Es el primer sedán que incorpora ese diseño. Y este auto es todo con respecto a la emoción. Emoción desde el rediseño de este tren motriz, el cual tenemos una nueva transmisión CVT con un agitamiento Distep Logic que nos va a dar una sensación de manejo tan fluida como siempre nos ha dado todas las CVTs, pero esta vez vamos a sentir una sensación de cambios bien ligera que nos va a dar una sensación de manejo un tanto más deportiva, un tanto más dinámica. La CVT que viene en este nuevo Sentra nos sigue dando este rendimiento de combustible impresionante, característico de Nissan, pero además una sensación de manejo sin precedentes. Nissan siempre se ha destacado por tener estándares de calidad y seguridad sumamente altos para la categoría. El nuevo Sentra 2017 mantiene las seis bolsas de aire con las que venía, adicionalmente tiene frenos ABS, EBD y BA para una menor distancia de frenado y ahora agregamos dos características nuevas que hacen el auto mucho más seguro. La alerta de tráfico cruzado, la cual se activa al momento que estás retrocediendo si es que un auto viene por alguno de los lados, te da una señal audible y también la señal de punto ciego, que es una señal audiovisual que está en los espejos laterales. Maquinarias llevó a toda la prensa automotriz especializada al famoso Castillo de Chancay, donde se llevó a cabo la presentación. Nos hemos quedado sorprendidos, estamos muy contentos de tener este nuevo Sentra 2017, la generación más innovadora alguna vez hecha por Nissan, la tenemos aquí en este nuevo Nissan Sentra. El importador oficial de Nissan en el Perú es Maquinarias, y Maquinarias es quien ha hecho una inversión muy importante el año pasado, ha inaugurado en febrero del año pasado un nuevo centro de carrocería, planchado y pintura, en el Callao, y luego en octubre se inauguró el local de República Panamá, en Surquillo. Este local tiene 8.500 metros cuadrados y se ha hecho una inversión superior a los 7 millones de dólares. Maquinarias, en 58 años ininterrumpidos con la marca, apuesta y va a seguir apostando por la marca en el Perú de Nissan. Ya el Nissan Sentra 2017 se encuentra en toda nuestra red de distribuidores a nivel nacional, siempre con el respaldo de Maquinarias, representante oficial de la marca por más de 58 años aquí en el Perú. Los invito a conocer esta séptima generación de Sentra 2017, ya disponible en todos nuestros salones de venta. Tenemos autos listos para hacer pruebas de manejo, así que los invito a conocerlos. ¡Suscríbete al canal!